Buenas noches amigos de la librería La Montaña Mágica, ser bienvenidos de nuevo a nuestro canal, a nuestra agenda cultural virtual e informaros, daros una gran noticia, hemos tenido un fin de semana de trabajo intenso, porque vamos a dedicar las próximas tres semanas nuestro escaparate a presentar lo mejor del catálogo de la editorial Anagrama, esta iniciativa viene por parte de la propia editorial, a la que nosotros nos hemos adherido y la hemos bautizado bajo el lema de la lectura Instrucciones de Uso, en honor a la grandísima obra La Vida, Instrucciones de Uso de Georges Pérez, en francés, esa gran novela que se publicó, si no recuerdo mal, en 1978, puede ser que me equivoque, pero bueno, por ahí va. Este itinerario, porque no deja de ser un itinerario, lleva consigo unas cuantas sorpresas, no me quiero extender mucho porque estoy seguro que bastantes de vosotros habréis leído o alguna cosa por las redes. Os explico rápidamente. El escaparate está completa, completamente lleno de anagrama, tanto de sus compactos como de todas las demás colecciones. Bien, como podréis ver en el escaparate hay como cuatro figuras, como no, hay cuatro figuras grandes de figuras del caballo del ajedrez, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a ver. En La Vida, Instrucciones de Uso de Georges Pérez se da una pequeña rareza literaria que el propio Pérez estuvo desgranando durante diez largos años. Es hacer una novela que se centrará en un único edificio parisino a lo largo de, me parece que más de cien años o cien años y que cada historia que se sucediera en diferentes épocas, con diferentes personajes, etcétera, 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 y sobre todo en diferentes habitaciones, que aquí es donde está el kit de la cuestión, tuviese el movimiento del caballo. Ya sabéis cómo se mueve el caballo en el ajedrez, ¿vale? Él estuvo, vamos, trabajando cómo podría hacerlo, cómo podría llevarlo a cabo, al final lo llevó de la mejor manera. No deja de ser un libro magnífico que os recomiendo ya, y además haremos un vídeo sobre él, será el último, ¿vale? Y, bueno, yo cogí esa idea pensando, vaya, sería una idea muy interesante para incentivar a las personas a entrar en un pequeño juego. El pequeño juego es básicamente el siguiente, coger un tablero, pero en vez de que sea 8x8, y ahora os explico por qué, un tablero de ajedrez, claro, que sea de 5x6, ¿vale? Tenéis que coger el caballo, el caballo lo pondréis en la parte superior izquierda o derecha, lo mismo da, y tenéis que hacer que el caballo pise todas las casillas, ¿vale? O sea, perdón, todas las casillas, porque es que me acaba de salir aquí no sé qué historia de un antivirus tonto. O sea, pise todas las casillas del tablero, es decir, las 29 restantes, y en el último movimiento caiga en el punto de inicio. Aquella persona que resuelva este pequeño acertijo recibirá 100 euros en libros de anagrama, ¿vale? Es complicado, yo le tengo que dar las gracias aquí a Alejandro Ayepuz, mi amigo astrofísico y matemático. Sin él todo esto hubiese sido imposible, porque yo soy de letras puras. Yo tengo las soluciones, es decir, verdad, ahora no las puedo explicar directamente. Gracias, Alejandro, realmente es una mente brillante. Vamos, no tengo palabras para agradecerle esos cuatro días que estuvo dándole vueltas a la cabeza, programando, etcétera, etcétera, etcétera. Os comento de que hay más de una solución, ¿vale? Y la razón por la que hemos reducido el tablero de 8x8 a 5x6 es evidentemente para que las soluciones fueran más accesibles, ¿vale? Porque si no es que hubiese sido imposible. No hubiese habido, vamos, posibilidad alguna de que alguien en su tiempo libre hubiese conseguido solucionar el problema, ¿vale? Vale, otra parte del concurso, que no es concurso ya, es simplemente de aquellas personas que hagan una compra de 100 euros en libros de anagrama, se lleva una de las figuras chulísimas que tenemos en la tienda, así, pero tochas, tochas, no lo puedo decir, pero son 40 centímetros, preciosísimas que tenemos en la librería, pues la lleváis de recuerdo, ¿vale? Y además, bueno, aquí me tenéis, vamos a hacer un vídeo todos los días de lunes a sábado, es decir, un total de 18 vídeos recomendando aquellos libros que a mí personalmente me gustan, que he leído, por supuesto, que puedo comentar con solvencia, pero no os voy a dar tampoco mucho follón, van a ser vídeos mucho más cortos que éste, porque éste tenía que, digamos, explicaros un poco de qué iba el concurso. Para cualquier duda, pues ponedse en contacto conmigo a través de los medios habituales, que suelen ser Instagram, Facebook, Whatsapp, SMS, todos, o sea, todos, todos, me lo podéis mandar a dos de la mañana, cuando queráis, sin ningún problema. Bueno, hoy venimos a comentar rápidamente, ya os digo que las reseñas van a ser, digamos, breves, todos los libros que traiga a esta sección, que tendrá su principio y su fin, ya os he dicho, van a ser 18, van a estar en la librería, por supuesto, a vuestra disposición, para muchos van a ser hartamente conocidos, pero no por ello voy a dejar de recomendarlos y, por supuesto, pues espero que os sea de gran interés y os paséis por la librería y os llevéis uno de estos ejemplares que yo os recomiendo, para mí sería un buen motivo para seguir haciendo este tipo de vídeos. Vamos a ver, vamos a traer hoy a Irving Wells, ¿vale? Irving Wells, más conocido como el autor de Trainspotting, ¿verdad? Yo creo que estamos en lo cierto, a ver, es que se me va aquí, no sé qué pasa hoy aquí con el Zoom, perdón, porque esto es increíble. Bueno, Irving Wells, vamos a ver, Irving Wells es, quien no conozca Trainspotting, pues vaya corriendo y se la compre, o, bueno, hay una peli, yo creo que hay una peli, ¿no? Sí, hay una peli, hay una peli, sí, puede ser que hay una peli, no soy muy de cine yo, pero hay una peli, sí. Aquí lo tengo, ¿vale? Mirad, un polvo en condiciones, tal cual, sin pelos en la lengua, ¿vale? Irving Wells, básicamente, es el gran heredero de Henry Miller, no nos engañemos. Es una cosa que cualquier persona que se haya acercado a cualquiera de sus obras, es que es así, cualquier persona que se haya acercado a las obras del magnífico Henry Miller, comprenderá lo que le estoy diciendo. Es decir, aquí hay mucho sexo, sexo en el sentido, vamos a ver cómo se puede decir políticamente correcto, carnal posible, ¿vale? Deseos inconfesables, confesados, y muchos canallas, y muchas canallas. Sí, sí, el mundo está lleno de canallas, ya lo digo yo. Sí, señor, madre mía. Bueno, pues el canalla de hoy, el que sale en un polvo en condiciones de Irving Wells, publicado en 2018, ¿vale? O sea que no es ningún clásico de aquellos del año del catapunk chin pum, recupera, si no recuerdo mal, al personaje Luis Terry Lawson, Luis Terry Lawson, ¿vale? Que salía en... ¿En polo? Porno, porno, en porno, no, perdona, ya lo tengo. En cola y en porno, ¿vale? Sí, esas son las dos novelas en las que este personaje, quien aquí sale como un triste taxista, bueno, que deambula por Edimburgo, que tiene muchísimos trabajos, además de ser taxista, no nos engañemos, como el actor porno de serie B o serie C, o lo que sea, por supuesto, bueno, es un canalla, un canalla ya muy envejecido, lo que le da un toque muy irónico a esta novela, es decir, nos encontramos llegando, bueno, llegando a la mitad, antes de la mitad a ese momento clave en el que Luis se encuentra con la prohibición natural de tener una erección, ¿vale? De tener sexo, porque tiene un gran problema cardíaco dado una vida dedicada al vino y al buen jamón, ¿vale? Bueno, alrededor de él, aparte de este personaje, es que es una novela que te ríes muchísimo, aparte de este personaje, pues hay otros tantos que son, digamos, secundarios, pero bueno, es que en las novelas de Edwin Wells siempre hay personajes secundarios, y si no los hay memorables, es que no habéis leído ninguna de sus novelas, pero hay muchísimos. Aquí hay uno que destaca muchísimo, que es un gran magnate televisivo, con el que al final tiene una relación, digamos, no, tampoco quiero hacer muchos spoilers, pero es la imagen del paupérrimo Donald Trump, ¿vale? Es un magnate televisivo, por su nombre del esnable, sin moral, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que queráis añadirle. Y sobre todo, básicamente, poco inteligente, hay que entender lo que es inteligencia, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿eh? Hacer dinero no significa ser inteligente. Y bueno, es uno de los personajes más destacables, teniendo en cuenta que esta novela, pues se publica, evidentemente, si no recuerdo mal, cuando Donald Trump aún era presidente de ese país que aún se llama Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, yo tampoco os quiero desvelar las secuencias más cachondas de un polvo en condiciones. Esto es un librazo. Si queréis pasar un verano fresquito, ¿eh? Y pasar lo mismo, y reírse de la mejor manera posible, leerse un polvo en condiciones, de verdad. Ahí lo tenéis en el escaparate, ¿vale? Cuando veáis a este canalla, en la portada, cuando veáis un libro de Irving Wells y queráis un poco de picantillo, pues, aquí lo que tenéis que hacer es comprarlo. Y nada, chicos, que esto me da problemas un montón. Yo lo siento un montón, pero yo no sé qué pasa. No, además, no sé si se está grabando bien. Bueno, que mañana más, ¿vale? Y ya mañana ya más cortito. Estos vídeos van a ser una breve reseña. Los libros que haya leído os los recomiendo. Es una, digamos, selección personal, ¿vale? Habrá otros libros que a otras personas gusten mucho dirán, bueno, ¿y por qué no lo ha metido? Bueno, a lo mejor no lo he leído o no me ha parecido al cuadro. Bueno, aquí cada uno para gustos, colores. Chicos, que me voy, que me voy a descansar, ¿vale? Que estoy cansado. Un besico. Venga, adiós. Adiós.